familia en este vídeo voy a estar compartiendo con todos ustedes porque yo me encuentro optimista en shiva inu aunque yo reconozco de que shiva inu es una cripto moneda de alto riesgo pero sin riesgo no hay ganancias mi gente este vídeo comienza ahora comencemos con lo más básico hoy es septiembre 28 del 2021 siempre me gusta compartir con ustedes la fecha para poder volver atrás y reírnos de cómo el mundo criptográfico ha ido evolucionando diariamente bueno mi gente en el mercado general de todas las cripto monedas tiene un market cap de 1.9 trillones de dólares porque esto es sumamente importante porque esto nos revela en cuál etapa nos encontramos yo sigo postrado en mi análisis y cuál es ese análisis de que yo digo de que este market cap general va a subir a los 200 trillones de dólares si como escucho a los 200 trillones de dólares y si comparamos este market cap general de todas las cripto monedas con el market cap de apple y miren este infográfico el que le estoy mostrando ahora tiene la fecha de hoy día septiembre 28 20 21 y aquí podemos ver que el market cap de la compañía apple es de 2 puntos 36 trillones de dólares 2 puntos 36 trillones de dólares mi gente apenas estamos comenzando y les puedo garantizar mi gente de que este market cap de aquí a una década muy fácilmente va a alcanzar los 200 trillones de dólares o incluso más que eso familia les voy a compartir dos razones por las cuales yo estoy optimista en chivas y no aquí como podemos ver estamos en el chivas suave chivas y no es una cripto moneda muy versátil lo que realmente distingue a chivas y no es su intercambio descentralizado en el chivas suave esto hace que chivas y no forme parte del ecosistema financiero descentralizado del network de ethereum y permite a sus usuarios obtener ciertas funcionalidades como intercambiar tokens comprar y vender nfts hacer staking y obtener rendimiento con el bajo precio de chivas y no los inversionistas pueden ingresar arriesgando muy poca capital chivas y no ofrece una vía de bajo costo con un ecosistema sencillo de utilizar y muy versátil ahora quiero que analicen estos infográficos que les voy a estar mostrando miren como chivas y no fue construido en el network de ethereum es un token que es es rc 20 y al ser un token que es rc 20 podemos entrar a este website que se llama y 3 skin y ahí podemos ver un sinnúmero de información pero quiero que ustedes vean este este número que es muy importante ok primero vamos a observar el rectángulo que dice chiva inu holders y esto era para la fecha de junio 21 de este mismo año ok holders quienes son los jordes para esas personas que no conocen los jordes son las personas que invierten pero no venden sus inversiones que cada uno de nosotros debe de ser de esa manera de esa manera es que uno va a ganar muchísimo dinero a largo plazo miren el circulito el circulito dice 536.300 holders ahora les voy a mostrar este otro infográfico tres meses luego observen esto miren el rectángulo donde dice la fecha dice chiva inu holders septiembre 21 del 2021 miren el círculo que dice el círculo holders la flecha verde círculo verde dice 668 mil 810 holders que quiere decir esto esto quiere decir que se añadieron a la lista de holders 132 mil 510 holders estos son nuevos holders debe repetir el número de nuevo 132 mil 510 holders ahora vamos al website a ver cuántos holders hay actualmente y exactamente nueve días después hoy es septiembre 30 del 2021 aquí estamos revisando aquí les quiero mostrar donde dice ese h y ve ese es el símbolo de chivas miren lo que tenemos tenemos como holders aquí está en esta área de aquí dice 671 mil 371 holder que quiere decir esto te quiere decir que en tan solamente nueve días después se agregaron 2561 nuevos holders mi gente tenemos más gente que está invirtiendo en chivas y no están vendiendo sus cripto monedas ok vamos ahora a los números que esa es la parte que más me gusta a mí vamos a darle duro a los números mi gente bueno como es de costumbre ya yo coloque todas las cifras y quiero comenzar diciendo de que yo no estoy diciendo con este vídeo de que chivas y no es la mejor inversión simplemente estoy diciendo estamos haciendo este vídeo para divertirnos y tener un pronóstico del precio posible futuro de chivas y no quiero quiero mencionar de que yo tengo mil dólares invertidos en chivas y no son mil dólares que yo tengo fueron ganancias que yo obtuve por medio de otras inversiones que hice y estos mil dólares no me hacen falta mi gente y como no me hacen falta yo estoy dispuesto a utilizarlos para apostar básicamente en esta cripto moneda que yo le veo mucho potencial en yo hacer muchísimo dinero con este dinero que no me hace falta ok yo tengo mil dólares invertidos pero no fue este precio que yo compré yo tengo 128 millones de monedas pero en esta ocasión si usted invierte a este precio actual que es el de 703 luego de luego de los 5 0 después del punto en la con sabemos menos de un centavo por esa razón usted puede adquirir tantas cripto monedas que son 142 millones de ellas ok mil dólares invertidos inicialmente yo coloque todas las cifras estas son las monedas en circulación que son de 497 trillones de monedas el suministro total está alrededor de los 550 trillones y si usted me pregunta de que si va a haber otra posible quemadura de chivas y no la contestación es que si yo considero de que si los desarrolladores van a hacer una nueva quemadura posiblemente de aquí a un año dos años ellos van a hacer una nueva quemadura ok miren mi gente porque invertí mil dólares bien fácilmente todos sabemos de que chivas y no alcanzó un precio se triplicó subió muchísimo cuando cuando tuvo el empuje de tantos inversionistas cuando esta cristo moneda estaba a fuego como digo yo pero estoy seguro de que va a volver a suceder cuando eso no lo sé cuando uno invierte en este tipo de cripto moneda es a largo plazo dejar el dinero ahí tranquilito hasta que ocurra lo que tiene que ocurrir miren mi gente si tan solamente chivas y no es capaz de comerse un cero vamos a eliminar un cero como precio futuro dejando el mismo precio actual pero solamente si chivas y no se come un cero más miren lo que sucede en cuanto se transforma esa ganancia mi gente se transforma en 9 mil dólares mi gente 9 mil dólares o ganancias más inversión serían 10 mil dólares si traducimos esa ganancia en por ciento es de 900 por ciento wow esto es algo gigantesco esto no esto usted no lo va a poder hacer en el mercado de activos tan fácilmente si es posible pero no es tan fácil de hacer eso quiere decir que usted multiplicó su inversión inicial por nueve veces qué quiere decir esto quiere decir que si utilizamos la moneda de circulación su market cap se va a elevar a cuánto a 34 billones de dólares es posible claro que si dogecoin lo logró y dogecoin no tiene el ecosistema que chivas y no tiene ok por eso fue que les menciona al principio del vídeo todas las posibilidades todas las cosas buenas que tiene chivas y no y yo considero de que si chivas y no es superior a 2 con no se enoje conmigo si usted es un 2 coin holder ok si diluimos las las monedas que están de suministro total verdad que son de 550 trillones de monedas el market cap se queda más o menos igual que es a 38 billones pero vamos a ver si chivas y no llegará a comerse otro cerito miren lo que sucede miren qué belleza boom oh my god esos mil dólares le va a otorgar a usted una ganancia de 99 mil dólares ganancia más inversión son 100 mil dólares la ganancia en por ciento sería de 9 mil 900 por ciento usted tuvo la dicha de multiplicar su inversión por 99 veces solamente invirtiendo mil dólares y si acaso chivas pudiera comerse 2 ceritos que sucede que si esto llega a sucederle que chivas y no se pudiera comer 2 ceritos equivale a que su market cap sería de 349 billones de dólares ok es un market cap bien elevado pero los market caps son ilimitados esto no tiene límites y la gente cuando les dé esa euforia ellos invierten su capital y esto puede elevarse drásticamente como estoy mostrándole con esta tabla de excel ahora les pregunto ustedes piensan de que esto sea posible déjeme saber su opinión en el área de los comentarios que sea una opinión llena de sabiduría y que haga sentido mi gente porque el área de los comentarios para eso mismo para aprender los unos de los otros mi gente nos vemos en el próximo bendiciones éxitos y peace peace